¡Aplausos! 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 ¡Vamos todos! ¡Aplausos! ¡La felicidad! ¡Aplausos! ¡Ven la de tu amor! Hoy vuelvo a cantar gracias al amor Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Chí-la-dee guau-guau-guau Chí-la-dee guau-guau-guau Chí-la-dee guau-guau-guau Chí-la-dee guau-guau-guau A ver ese gringo Desde que llegaste ya no vivo llorando Ñer vivo tantando Ñer vivo soñando Sólo quiero que me digas qué está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Muy bien. Muy bien.